La lectura del libro del Génesis. Querido hermano, espérate en la justicia y en la fe, en el amor y la paz, con los que invocan al Señor con corazón limpio. Négate a discusiones estúpidas y superficiales sabiendo que acaban en peleas, y uno que sirva al Señor no debe pelearse, sino ser amable con todos. Debe ser hábil para enseñar, sufrir o suave para corregir a los contradictores. Puede que Dios les conceda convertirse y comprender la verdad. Entonces, recapacitarán y zafarán del lazo del diablo los que tienen ahora acogidos y sumidos a su voluntad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sé al Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. La boca del justo expone la sabiduría. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría y su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Permanezcan en mi amor, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, Jesús dijo, Paz de Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo, donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Queridos hermanos y amigos en Cristo, Nuestras lecturas de las escrituras de esta mañana son por la memoria de San Irineo, un intelectual profundo, teólogo, mártir, padre de la iglesia y más recientemente el doctor más nuevo de la iglesia, quien el Papa Francisco asignó el título Doctor de la Unidad. San Irineo provino de Esmirna, en el borde occidental de lo que hoy es Turquía. Su tiempo terrenal fue en el segundo y comienzo del siglo III. Su mentor fue San Policarpo, quien fue discípulo de San Juan. San Irineo fue un auténtico maestro de la fe, un sólido defensor del papado y la fe contra errores emergentes, las herejías gnósticas que aún son prevalentes en diferentes formas hasta hoy, y ayudó a formar los cuatro evangelios, Mateo, Juan Lucas y Marcos, estudioso y figura de virtud heroica. La parte de la segunda carta de San Pablo a Timoteo que proclamamos hoy describe muy bien cómo San Irineo condujo su ministerio sacerdotal, fue inteligente, inspirado, luchaba contra las falsas enseñanzas que surgían durante su época, no exhibía interés en diálogo profuso, como San Pablo instruye a Timoteo, evitaba discusiones tontas y absurdas, más bien era paciente y coherente en su explicación de la fe, nacido de un deseo de ofrecer refutación clara de lo que enseñaban los herejes. Los escritos de San Irineo estaban basados en sólido razonamiento bíblico, su obra subvenida, un trío de libros contra herejías presentado ante los gnósticos que distorsionaban lo que Cristo era y lo que Cristo reveló y todo en concordancia con lo que los apóstoles predicaron. Fue ejemplo de lo que San Pablo le dijo a Timoteo, hacer paciente con todos, enseñar y ser tolerante y corregir a los oponentes con bondad, como nuestro salmo responsorial dice San Irineo. Fue ejemplo de la boca del hombre justo que habla de sabiduría y su lengua pronuncia lo que es justo. Y al día de hoy, vemos a Jesús en el Evangelio según San Juan, que es parte del Evangelio, conocido como el Libro de la Gloria. escuchamos parte de la oración sacerdotal de Jesús. Escuchamos cuando Jesús continúa sus últimos discursos, su oración, sumo sacerdotal a Dios Padre, por la unidad, perseverancia, alegría y santidad de sus discípulos. Que la oración intercesoria de Jesús al Padre consagra a sus discípulos a la verdad, no como es conocido y distorsionado en el mundo profano que existía en esa época y que a menudo existe hoy. Un mundo que parece negar y defutar a Dios, un mundo que dispone de Dios y su verdad moral como una inconveniencia. No fue a la verdad esencial, que Dios lo es todo, que es nuestro todo, la fuente y cumbre de nuestra existencia. Él es el camino a la salvación eterna. Por lo tanto, escuchamos la parte final de la oración de Jesús en la última cena, cuando reza como sacerdote, encomendando al Padre, a sus discípulos presentes y a sus discípulos futuros, pidiendo que sean uno solo. Esta lectura es muy densa. Está llena de ideas muy dignas. Jesús está rezando por la unidad. Reza que sus discípulos sean llevados a la perfección. Reza que todos sean salvados y alcancen el conocimiento de la verdad que es la misión de la iglesia para nosotros, la salvación de las almas. Reza por cercanía a Él. Reza por los fieles. Que vean la verdad de quien es Él y lo experimenten y obren según ello. Esta oración íntima despliega la esperanza de Cristo de que la perspectiva global sea cumplida en sus discípulos en el mundo. No, su oración no es solo para beneficio de sus discípulos, sino para el bien del mundo entero. Estas oraciones, estos mensajes son lo que San Irineo proclamó y enseñó. Buscó la unidad a través de la eliminación del pensamiento y convicciones erróneos. A través de Él y otros padres de la iglesia se manifestaron los mensajes clarianos y han sido llevados a lo largo de los siglos a nuestros pastores que nos enseñan en la verdad de Cristo. Por ejemplo, el Papa San Juan Pablo II comunicó durante su última visita a España Con brazos abiertos en mi corazón los llevo a todos. Debo rezar pidiendo paz para ustedes y coexistencia fraterna instados por la esperanza cristiana que nunca se desanima. Queridos hermanos, vivimos en lo que parece ser un mundo fracturado, un mundo que está en discordia total, un mundo donde la tendencia humana parece ser la separación mutua unos de otros. Sin embargo, Jesús, mientras que reconoce nuestra singularidad, nos llama a una vida de unidad, una vida de unidad dentro de nuestras familias, dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestra iglesia, de manera que los dones que nos son comunicados por el Espíritu Santo puedan dar fruto para el bien común de todos. San Ireneo nos recuerda que somos muchos, pero estamos llamados a ser uno. Estamos llamados a ser un testigo en conjunto de Cristo de manera que lo que somos, quienes somos, lo que hacemos, lo que profesamos y lo que realmente creemos. San Ireneo contra las heresias en los escritos contra las heresias que escribió San Ireneo, él escribe la gloria de Dios es manifiesta en la humanidad realmente viva. ¿Qué significa esto? Quizás parcialmente podemos ver el ejemplo a través de lo siguiente que es atribuido al santo. No eres tú quien forma a Dios, es Dios quien te forma a ti. Si tú eres la obra de Dios, obra de la mano del artista que lo hace todo en su momento indicado, ofrécele tu corazón suave y manso y mantén la forma en la que el artista te ha hecho que tu arcilla permanezca húmeda, de lo contrario, endurecerás y perderás la marca de sus dedos.